Bueno, ah, sí, aquí estoy con otro video, o sea, sí, ya había grabado el de In the Dark of the Night, sí, es el mismo, sí, curiosidad, no sé si vieron la cual era que tenía hace tiempo, pero sí, soy Illuminari, no mentira, soy Pony Illuminari, qué es cierto, en fin, y por esa razón vivo, vivo Pony, no mentira, es por otra razón, en realidad hay muchas razones, pero ustedes ya lo saben, así que. En fin, vamos a seguir con un nuevo video, así que esta vez será así, buenos días a ver si es como guste, mi nombre es Samchala, aquí como siempre, con la copia de SmileDragon, Luna, y yo obviamente que está hablando que es Samchala, y vamos a presentar un nuevo Samchala Mira, así es, esto es Samchala Mira, es un video que hace muy pocos minutos se cuesta de él y compartió de forma pública, este video se llama Young and Beauties, Sur Filmmaker, de The War Horse 26, a ver si es una persona que te está recién, más o menos, empezando por YouTube, más o menos, aquí ya entré al link y tiene 295 visitas, visitas, y a ver si él ha tenido una buena cantidad de likes y un dislike, 46 likes y un dislike, sí, así es, y creo que soy de esa masa de gente de que, mmm, gracias Secuestra Daily, estoy aquí, ok, así que bueno, así que muchas gracias Secuestra Daily por traer personas que son, recién empezando, que se puede decirlo, porque realmente ayuda bastante a expresar las naves y todo lo puedo decir, así que ayuda mucho, así que, bueno, ahí ya di una pista de lo que tiene que ser cierto, a buenas personas cuando hacen videos, poni, ya di ideas de eso, así que pongan atención a eso, a lo que dije, en fin, ah, vamos a comenzar con el video inmediatamente, así que voy a dar la orden de, 3, 2, 2, 1, ¿Dónde empezamos el tiro? Ok, Shining Armor? No sé si esta canción es, si es copyrighted, tendré que sacarla, para evitar problemas, aunque no lo sé. ¿Quieres? No, 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 no. ¿Dialos Kairos es más grande que Shining Arbor? Wow, ser 29 que me debemos ir, es horrible, pero... Eso sí que fue un pedazo de video, o sea, fue 1 minuto 30 segundos, 31, pero esa calidad de SFM, wow, o sea, el uso de los mapas del movimiento de los personajes fue bastante increíble, o sea, esa es más que nada la calidad de SFM, pero aún así, creo que el tema de la canción con la animación sí tuvo un tema de fondo debido a que es una canción enfocada de que aún me siguieras amando a pesar de mi edad y todo por el estilo, así es por lo que pude captar. Entonces obviamente se nota el punto de vista de que Cadence al ser Alicornio se toma este rumor de que al ser Alicornio uno tiende a ser inmortal, como en el caso de Celeste Luna, pero a pesar de que Celeste Luna son descendientes directos de Alicornio, mientras que Cadence y Twilight son como Alicornios artificiales por sí, creo que según se cuenta en una historia, no me acuerdo en dónde se ve y yo, no sé, creo que Cadence era Pegaso antes de ser Alicornio, y Tony era Unicornio, entonces era como un Alicornio que salió de la nada, por sí decirlo, entonces tienden a vivir más tiempo, pero no son inmortales, pero aún así no es tan segura esa información porque no me acuerdo dónde la conseguí, pero que tal vez sea mentira, así que también lo que dije fue una dontera. Bueno, sí, el concepto de acá, del video me gustó, a pesar que fue bastante corto, me gustó el tema del video, o sea, el concepto en sí, y claro, sí, de verdad es increíblemente, bueno me imagino, sí, si no me equivoco hay otro video que tengo que ver, hay otro video que quería ver, no sé si lo pongo en el video, no, ok, tengo otro video, ok, tenemos otro video, tenemos otro video actualmente, ahora mismo que es, es el siguiente, es otro video de SFM, de, 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 que será el siguiente, bueno, es que yo me digo, si acaso me voy a dar, también de aquí, realmente, ok, ahí está, el dato, se guarda, aquí está, perfecto, segundo, este, este será de dos videos, así que para que sea más interesante, no se me da con tan corto, ok, porque tal, le quedo con un costillo, poquito, jeje, en fin, el siguiente video que voy a ver será, SFM Business Pony, de, Juice, eh, Juice Box Olven, eh, aquí está, ah, no sé, pues, eh, puede fingir en nuestra daily, oye, este fue uno de los videos que apareció en el top 10 de videos, apareció en uno de los top 10, así que, vamos, así que vamos a darle go al video, y hay otro video que soy y que tengo que ver, y que lo veré pronto en un blog react, porque ahora estoy muy prendido con los reacts, ahora se me charla, mire, que es lo mismo, sí, ¿por qué diablos digo reacts? es horrible, es horrible, no me tengo que sacarme de la boca, es horrible, sí, no quiero ser representativo de como otros youtubers que yo no quiero, así que ni por la, ok, eh, sorry por eso, ah, vamos a saltar el video a la vuelta de, 3, 2, 1, perdón, 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 hereditep Hereditep El cat flies around the world He's a first class guy He's a first class guy You're also his secretary Meow 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 Got a wife and family Find us more until it's just Chipping I'm around Cause he's business Cat, secret business Home business To all the business He's literally I don't know I don't know I don't know What? What the fuck? What the fuck? What the fuck? I don't know I don't understand Someone thought that Scrooble died When he was in the chair The music is for Willstop Ok, I'll leave it linked No, that's it I can't wait Y... Y, bueno Um... Asi que... Se... Jajajajajaja Jajajaja Jajajajajajajajaja Ah, bueno yeah Ah, I think Podría haber un tercer video Pero no, mejor no Pero, no Podría ser, si, podo ser Puedo ver el tercer video Un tercer SFM tal vez, si Si, voy a ver el tercer SFM Oh diablo Se existe Ok, tercer video Lo tengo listo, ¿Te acuerdas del video Que yo vi que se llama We are going for a ride? Que fue un video que bastante lo usé Bastante, si, naturalmente tuve que quitar el audio Por el tema de copyright de la canción, eso fue horrible Pero bueno, espero que, creo que Es exactamente de acá, tendrá que ser lo mismo Pero, es por esa razón De como que estoy aquí en este video, porque aquí Está la opción SFM de este Lo voy a gozar Le daré go al video en 3, 2, 1 Nah Easy, ya fiz SFM a few times Something That is faster, better Looked at me just Is the game time So I'm部分 Not too atle No, 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 no.. Ok, 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 ok Reno la cosa ¡Rudy no es la cosa! ¡Rudy no es la pinta de 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 la Actualmente busqué la versión, la canción original y se me quedó pegada Es una buena canción, sí, es una buena canción, sí, se goza la canción, es buena Ay, diablo, podría seguir viendo ese FM, pero no, ya trae en un video suficiente, punto Así que ya, no sé, yo creo que voy a tener que ir a otra vez la canción, porque a menos que la entere Podría hacer eso, pero no lo creo No, no sé, tendría que borrarlo, o sea, creo que está más seguro para evitar activar correto o buen estilo Para evitar bloqueos y todo eso Pero en fin, sí, es bastante interesante esto de ese FM porque realmente era como algo que quería ver Por si decirlo, porque primero vi un Animatic y después el Animatic vi un 3 FM, es como Ok, ok, Ani, no es FM, en fin, sí Eso es con la cosa de los FM, fue bastante random el segundo y el tercero que vi ahora mismo Fue random, esos tres van en un mismo episodio, en un mismo episodio de San Chalamira, así es Así que creo que este sería el episodio 25, no me acuerdo, o 26, o 26, o 26, no, es el 20 y algo Es lo único que puedo asegurar Pero ya aquí voy a parar, voy a relajarme un poco, voy a seguir buscando videos que recomendar Hay un video que YouTube me dijo a continuación un video que no he visto y que quería ver Y que es un video de algo que me guste y que vi desde el principio de cuando me volví Cuando me, cuando me, cuando me, ¿cómo se dice esto? Cuando estaba tan pegado en el fandom brownie, por si decirlo Había una serie de videos que yo vi y me enamoré Y había un video relatado de eso y no lo he visto aún y salió hace poco Y eres como, ¡ah! ¿Por qué no lo he visto? Y es por tiempo Y me ha aguantado para hacer el react de ese video Así que el próximo react será sobre ese video Que no voy a dar su nombre En fin Chicos y chicas Este video se acaba por ahora Nos estaremos viendo en el próximo video Que no sé si será un chalabuega, un chalabira o un chalabuega Tal vez algún tema que quiera hablar o no sé por el estilo No sé que quiera hablar un tema A menos que quieran sugerir hablar de un tema De la cual he esperado con brazos cerrados Así que nadie sugiere temas para hablar Es como, mmm, ok, ok Sugerencia de video también la acepto Y yo sé que alguien me recomendó Y ya me ha recordado videos Lamentablemente ya se me olvidó eso Pero haciendo esta cosa de hacer videos react Me ayuda por lo menos a acordar de que esta sección de views existe Así que si ustedes piensan de que quieren sugerir de nuevo un video Que ya me había sugerido antes y que no lo he visto O que tal vez no le di respuestas Es su momento de hacerlo ahora Así que, bueno Chicos y chicas Nos vemos en el próximo video Que... ¿Vieces? 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 Así que Spaddle Luna y yo nos despedimos Espero que hayan disfrutado de estos 3 videos Que acaben de reaccionar O hacer poderes o decir cosas incoherentes Porque realmente... Lo estoy pasando por los mal momentos Pero bueno, no importa Esto me ayuda bastante Así que... Bye Oh, espera Bye 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 Gracias.